Cuatro, cuatro, tres, cuatro. Son tu cuerpo y tu sangre, Señor, maravilla y prodigio de amor. Alimento del alma, riqueza, sin paz, divino manzal. Alimento del alma, riqueza, sin paz, divino manzal. Eucaristía, divino alimento, felicidad, sustento, para caminar. Eucaristía, divino alimento, don del cielo, para el mundo entero. Sacra, bendito, divino manzal. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. En cuanto recibimos la fuerza y el valor para la misión. En cuanto recibimos la fuerza y el valor para la misión. Eucaristía, divino alimento, Eucaristía, divino alimento, Eucaristía, divino alimento, Don del cielo, para el mundo entero. Sacra, bendito alimento, Sacra, bendito, divino manzal. Y comanda, bendito a Dios, San Espino, y Buda del Señor. Gonzavrados por Cristo Jesús. La fe, adentro a Dios, Dos madras,东 a Dios, tenemos que hacer una baja . Amén. 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 Amén.